Muchísimas gracias por el pase al informativo de TV Miranda. El día de hoy, 2 de abril, como pudimos ver en las imágenes anteriores, pudimos ver diferentes actividades que se están realizando en conmemoración a celebrarse el inicio de la campaña electoral, que se realiza el 14 de abril del presente año en los comicios electorales. Por eso que diferentes movimientos sociales han iniciado este proceso de actividades para que el pueblo conozca cuáles son sus ideales y también para apoyar al candidato preferido. En este caso nos encontramos en la Avenida Escalona, donde el movimiento del Frente Francisco de Miranda está realizando actividades de pinta con apoyo al candidato Nicolás Maduro. Me encuentro en compañía del señor Richard Escalona, quien nos va a hablar un poco sobre la actividad que se está realizando en el día de hoy. Bueno, ante todo un saludo revolucionario, bolivariano, al pueblo de Miranda que se ha caracterizado como un pueblo chavista y revolucionario. Sí, como se ha venido dando a través de la campaña, es un trabajo que se viene dando en todos estos escenarios, el Frente Francisco de Miranda como un instrumento hacia el proceso revolucionario, donde podemos ver que son organizaciones que hacen vida en sus diferentes trabajos para darle el tinder político y la victoria el 14 de abril. El legado que dejó nuestro comandante Chávez y bueno, continuar con esta lucha porque no debemos permitir que la oligarquía o el imperialismo nos rebate ya un logro de 14 años del comandante Chávez. ¿Desde qué hora están realizando estas pintas en esta calle? Bueno, nosotros estamos aquí de hora de las 10 de la mañana hasta ahorita, no solamente se están haciendo estas actividades, se están haciendo las visitas casa a casa, se están proyectando el video, juntos todos somos chaves en las comunidades, conjuntamente con los consejos comunales, Poder Popular, Misión Educativa, bueno, es un conjunto de grupos ahí revolucionarios para ya concretar pues esta victoria que debemos salir victoriosos y con los 10 millones el regalo que le va a dar el país venezolano a nuestro comandante Chávez, a nuestro comandante Supremo. ¿Después de terminar esta pinta, hacia qué otra zona del municipio se van a trasladar? Bueno, estamos esperando continuar, posiblemente continuemos con la pega de pendones a otras actividades que surjan a través de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la dirección nacional, de la dirección regional y a la municipal, pero bueno, esto es un trabajo en conjuntamiento de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué llamado le puede hacer a la comunidad mirandina para que asista a votar este 14 de abril? Bueno, más allá de hacerle el llamado, un llamado de esto a una democracia que es de mayor importancia, que no caigamos en mensajes malévolos, sino que bueno, que cada venezolano vaya a su centro electoral, obviamente los invitamos a votar sanamente, como se ha venido dando estos procesos, donde de la mayor tranquilidad, la mayor paz, pero siempre tengan en cuenta que está un proceso electoralmente, pero más allá es democráticamente, como nos lo hizo el comandante Chávez, democráticamente y participativamente. Muchísimas gracias. Bueno, pudimos escuchar palabras de un miembro del Frente de Francisco Miranda, aquí en la calle, en la avenida Escalona, donde se está realizando una de las pintas en apoyo al candidato de la revolución, Nicolás Maduro. Con esto devolvemos el paso al estudio. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Gracias!